Es un acuerdo alcanzado con cinco gremios, un sexto gremio en este momento está con discusiones en sus asambleas, así que hoy al fin de la jornada expondrá su opinión. Es un acuerdo que es por un 22%, un 16% en marzo, un 2% más desde el primero de junio, un 4% más desde el primero de noviembre, por tanto en términos 2013 es la misma oferta que habíamos ofrecido en la paritaria de la educación obligatoria, para decirlo de alguna manera, se añade un 7% más desde enero, pero tiene otros elementos, a diferencia de aquella otra paritaria en donde el Estado Nacional solo fija un monto, en esta paritaria hay otros elementos. ¿Cuáles son ellos? Algunos. Se ha generado una comisión para discutir el nomenclador tanto de los docentes universitarios como de los docentes preuniversitarios, porque estamos hablando de aproximadamente 130.000 docentes de todas nuestras universidades públicas, más 10.000 docentes de los colegios preuniversitarios. Estamos ratificando el rumbo de la capacitación de los docentes, un fondo de 6 millones que se ha convertido en un fondo de 8 millones. Un muy buen arreglo, un arreglo, insisto, que para nosotros es muy importante, que nos lleva a mitad del año que viene. El reconocimiento a las organizaciones gremiales por el acompañamiento, la previsibilidad, estamos dando una señal muy importante de previsibilidad en términos de que el año que viene vamos a seguir trabajando y vamos a seguir encontrando canales como lo hemos encontrado este año. Un año más después de 10, en donde la docencia universitaria acompaña con toda la fuerza este proyecto educativo, y ahora los dejo con alguna reflexión, pero quiero decir, tomamos el gobierno con medio punto 0.5 de PBI dedicado a la educación universitaria, estamos en más de un punto del PBI dedicado a la educación universitaria, 9 universidades públicas más creadas en este último tiempo, 40% de docentes universitarios más en la República Argentina en el último tiempo me parece que dan cuenta de un proyecto educativo que en la universidad evidentemente se ha reconocido hoy con este arreglo.